¿Pueden oír los peces? ¿Qué es el radar? ¿Dónde se inventó el automóvil? ¿Qué tiene de raro la torre de Pisa? ¿Para qué sirve el amianto? ¿Cuál fue el primer reloj? ¿Por qué los dinosaurios ya no existen? ¿Son ciegos los murciélagos? ¿Qué ave pone el huevo más grande? ¿Cuál es la estrella más brillante? ¿Por qué la jirafa tiene el cuello tan largo? ¿Quién llegó primero al polo sur? ¿Qué ave pone el huevo más grande? ¿Cuál es el animal más rápido? ¿Nos sigue la luna cuando viajamos? ¿Por qué nos sentimos girar la tierra? ¿Las gallinas son peces? ¿Cuál es el río más largo del mundo? ¿Cómo se forman los colores en un prisma? ¿Qué significa SOS? ¿Hay animales que duermen durante el invierno? ¿Qué es el alfabeto braile? ¿Por qué hay huevos de pájaro de diferentes colores? ¿Por qué se le llama así al mar muerto? ¿Por qué lloramos al pelar una cebolla? ¿Dónde se hallan la mayoría de los volcanes? ¿Qué es un témpano? ¿Qué ciudad pertenece tanto a Europa como a Asia? ¿Qué es la Vía Láctea? ¿Cuáles son las siete maravillas del mundo? Se denomina así a un grupo de grandes obras de la antigüedad. Vamos a enumerarlas, una por una para recordarlas. La pirámide de Keos. La pirámide de Keos. En Egipto, tumba del faraón y su esposa, construida hace más de 4.000 años, que todavía hoy asombra a los hombres. Las murallas de Babilonia que hizo levantar al rey Nabucodonosor, 600 años antes de Jesucristo. Jesucristo, hora de gran solidez, de la que sólo quedan algunas ruinas, los llamados jardines colgantes o suspendidos, también en Babilonia. Las terrasas escaronadas, con plantas de extraordinaria belleza y raro origen. La gigantesca estatua de Júpiter, realizada por el escultor griego Filias en Olimpia. Toda hecha de oro, morfil y piedras preciosas. El templo de Diana, en Éfeso. La tumba del rey Mausolo, cuya esposa Artemisa II, le hizo construir este magnífico sepulcro, del cual proviene la palabra Mausoleo. En la isla de Arrodas, el coloso, estatua de 320 metros de altura, que fue destruida por un terremoto. Y el faro de Alejandría, hermosa construcción, también destruida por un terremoto, levantado en la isla de Faros, de donde derivó la palabra Faro. Ilustraciones Santos Martínez Koch. Preguntas y respuestas para niños curiosos. Albertina Julio. ¡Gracias! ¡Gracias!